bueno continuando con esta clase de timbal bahiano si para caja la idea es llegamos al último golpe si llegamos hasta acá llegamos hasta el último golpe por ahí uno de los más complicados sí es el que más cuesta por ahí a veces entonces la idea es prestarle atención a los puntos de apoyo el golpe es el slap o galleta sí o seco de donde sea como se le diga entonces la idea son los puntos de apoyo así como vemos en el abierto que teníamos que tener la mano sí con los dedos juntos sí y golpear en esta parte de la mano si acá sí lo que los puntos de apoyo del es la van a cambiar si va a ser esta parte el punto de apoyo de la mano que es donde va a golpear y vamos a tener un poco arqueada la mano si en este sentido sea la muñeca recta no así sí sino de esto sería de esta forma acá sí sí punto de apoyo de la muñeca sí punto de apoyo y qué hago yo puedo tener la mano como si fuera la palma saco para atrás sí tengo el punto de apoyo en el borde y lo que van a apoyar solamente si las yemas de esta forma y acá se ve que queda un aire si entre el tambor y la mano sí entonces la idea continuando con esa misma secuencia de tener las manos arriba así por sobre digamos conforme conformando la posición y el triángulo que siempre conformamos acá con el cuerpo y las dos manos si la idea es que esto venga de arriba y trabe acá simple y si el punto de apoyo entonces qué pasa eso hace como un efecto látigo en el cual los dedos salen disparados si pasa esto yo tengo la mano acá golpea y sale como para adelante sí entonces yo tener un poco arqueado los dedos y con esta forma así de la mano si los dedos van a las yemas van a tocar sobre el parche entonces lo que pasa el sonido que pasa es esto sí sí yo no es que vengo con la yema a tocar yo saco de acá si saco el golpe sí pero qué hago primero el primer punto de apoyo es el borde del tambor con esta parte con esta parte del lomo de la mano por así decirlo sí ahí y por consecuencia las yemas atacan directamente al parche entonces ahí si apoyo posiciono levantó y sale el chasquido si el golpecito agudo el tono agudo no vuelta entonces esto es tranqui es el golpe que más se exige a la mano ahora yo lo que estoy haciendo acá es dejar los dedos sobre el timbal ahora lo que yo tengo que lograr es que esto pase así que esto quede abierto si porque yo no me tengo que aferrar al tambor si yo todo el tiempo lo estoy agarrando estoy trabajando al revés de los dedos estoy trabajando en palanca entonces todo el tiempo estoy haciendo una fuerza en contra de lo que es al revés de la mano yo estoy como forzando a ir hacia abajo o sea a cerrar pero no cierro entonces esa fuerza ese golpe va a quedar siempre en la mano y acá trato de ir de la misma forma si que yo estaba antes con la progresión yo lo que intento acá es esto si lo que busco es eso si el golpe y la progresión tranqui sin apuro sin tiempo es un golpe que tiene su maña si es como el golpe más complicadito de todos los que vimos y que hay que meterle práctica a este tranqui suave si yo no tengo no hay tambor en casa lo voy a practicar en la mesa yo lo que puedo hacer es primero ponerle una tela si a la mesa importante si y practico el movimiento si la posición de la mano si ahí ahí está el agudo se escucha ahí el clac bueno esa idea lo mismo con la mesa borde 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 ahí si entonces la idea ahí uno y uno tac 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 suave tranca si ahí de a poco metiéndole si tranquilo sin forzar este golpe sin forzar sin ir sin fuerza no venir de arriba y pegarle porque este timbal va colgado si entonces si nosotros nos movemos como nos movemos con los bloques y todo eso estamos en continuo movimiento si yo se me mueve el timbal y yo vengo de la fuerza de arriba con toda la fuerza y me golpeo golpeo de cote acá al borde a la madera va a doler no dejemos que esto por mal que sea plástico es plástico en el centro pero acá en esta parte sigue siendo madera y metal entonces trabajar con toda la fuerza ahí es como que no sirve yo puedo venir de arriba con toda la fuerza si pero la mano trabaja el pedo si innecesariamente entonces tranquilo cortito 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 lento así que bueno golpe slap que hay que tenerle más paciencia y tranca así que bueno espero que sea útil nos estamos viendo en el próximo en el cual ya vamos a intentar hacer una combinación de todo esto para poder implementarlo en alguna base así que bueno nos estamos viendo en el próximo video hasta luego nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video